Música Les dicen los hijos de la buena música Música Compañero Prisionero Que liberan su talento Ya se acabará el castigo Tras las rejas Música Los mariachis de Apanteos Es una agrupación formada por siete internos Que se la pasan cantando dentro de las celdas Música Su música también hace eco por los pasillos Música Y en todo escenario del Centro Penal Apanteos de Santa Ana Música Edgar Flores es el vocalista Y acaricia el violín Está pagando una condena de 30 años por homicidio Sin embargo, gracias a su talento Está demostrándole a la sociedad que ha cambiado Música A ver a los compañeros internos Visten con traje de charro Y la mayoría Ya sabían tocar diferentes instrumentos Pero otros Aprendieron estando en prisión Como Juan Carlos Ya que me dio la oportunidad Pude aprender siempre Para Hablar siempre en el grupo Música Cuentan con un amplio repertorio musical De artistas reconocidos Como Vicente Fernández Música Se ganan el aplauso y admiración De los presos que asisten a sus presentaciones Son mariachis que salen de lo común Agregando otros géneros como banda y corridos Música El repertorio lo andamos como de unas 250 canciones Hacen llorar las guitarras Trompetas Violines Y otros instrumentos Bajo el programa Yo Cambio Gracias a este talento Estas personas están demostrando Que ya cambiaron Y son los encargados De deleitarle el oído a las visitas Y a los demás internos José Méndez Código 21 Música